Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a una nueva revisión de un arma de Battlefield 4 En esta ocasión estamos con la RPK Así, tal cual, ¿vale? La RPK en ruso, no sé leerlo, ¿vale? Es una metraledora de mano Kalashnikov, reducido, ¿de acuerdo? Entonces, es un... Vamos, la RPK directamente es como un AK, pero con cañón un poco más largo Y además de ello, cargador más grande, ¿vale? Si os suelo usar la AKM, la AK-74M para ver si es una metraledora, ¿de acuerdo? Entonces, es una metraledora ligera soviética utilizada con el cartucho 762x39 diseñado... Ah, fin, ¿les vean? ¿Esto es rojo? ¿Me repete? Del mismo calibre, hoy la RPK continúa siendo empleada de las fuerzas armadas de los países que forman la antigua Unión Soviética Así como algunos de los países africanos y asiáticos La RPK también se ha fabricado bajo licencia búlgara y romana Pasando a ello, pues, como hemos visto, está en servicio desde el año 1961 hasta el presente Con operadores de la antigua Unión Soviética, hoy Rusia Y sus aliados, muchos otros, ahora veremos que otros aliados Ha estado en las guerras de Vietnam, guerra civil de Camboya, guerra de Afganistán del 78 al 92 La del Golfo, la primera guerra de Ticena, la segunda guerra de Ticena, guerra de Afganistán del 2001 presente, invasión de Irak en 2003 Y la guerra civil del Salvador y varios otros conflictos Diseñador, Mikhail Kalashnikov, diseñador de 1961 Fabricante, talleres mecánicos ITCF Reproducidas RPK, 1961 al 78, RPK 74, el 74 luego presente Y variantes RPK 74 y otras ¿Vale? Entonces, usualmente, el modelo es RPK 74 ¿Vale? Que es, digamos, la que estaría al presente ¿Vale? Con un peso de... De 4,8 kilos ¿Vale? Longitud de 1040 milímetros Y longitud de cañón de 590 milímetros No está nada mal Con una munición de 7,62x39 ¿Vale? Sistema de disparo recarga accionada por gas de cerrojo rotativo Cadencia de disparo de unos 600 disparos por minuto Y un alcance efectivo de entre 300 y 450 metros El cargador extraído de curvo de 40 cartuchos Tambor de 75 Compatible con el cargador curvo de 30 cartuchos del AKM Vamos, del AK normal y corriente ¿Vale? Y ahora vamos a ver quién son los usuarios ¿De acuerdo? Que son... Alemania Oriental en su momento ¿Vale? Bulgaria, producida por el arsenal como la LMG Para 3 cartuchos diferentes 7,62x39, 5,45x39, 5,56 de la OTAN La variante con curata plegable Y conocida como LMG barra F Cabo Verde, Camboya, Chad, Comoras, Corea del Norte Cuba, Egipto, Etiopía, Hungría, Irak Producida la versión AKM con cañón pesado De la AI-Quds Producida también como AI-Quds con K Y AI-Quds con G G-U-D-S ¿Vale? Era una de las combinaciones de metralleros ligeras Yugoslava y M-72 Y un cajón de mecanismo RPK con aletas de enfriamiento en ambos lados Polonia, Rumanía Construida Desde el 64 con el 7,62 A metrallar modelo 1993 en rumano Es como, digamos, la versión que hicieron ellos ¿Vale? Rusia, Sudán, Ucrania, Unión Soviética Antigua Unión Soviética Turquía, Vietnam Y Djibouti Véase también que tenemos PKM, RPD, RPK-74 AKM, AK-47 AK-74 AKS-74 Todas esas son Pues es, la RPK no deja de ser una variante de una AK-47 O sea, literal Es una variante En versión ametralladora Que la desbloquearemos en Battlefield 4 Por una misión con la expansión de China Rising ¿Cómo conseguimos la expansión? O comprándola O por los DLCs gratuitos que fueron ideando hace tiempo O que han dado hasta el día 19 de septiembre En cualquier plataforma ¿De acuerdo? Y tenemos que tener nivel 10 La expansión de China Rising Y conseguir una eliminación con mortero Y 3 galones de metrallola ligera ¿Qué quiere decir 3 galones de metrallola ligera? Para conseguir esta RPK Que tenemos que matar a 6 enemigos En una partida con una metrallola ligera Es una cosa fácil O sea, una partida de 3 de equipo Como metéis con cualquiera Si os hace falta campear Campeáis Y ya os dan esta RPK Con un daño de 25 puntos de daño 25 puntos de daño Hasta los 8 metros Porque esta debe ser la versión de 5.145 La que nos han traído al juego Que sería la RPK 74M 18 puntos de daño 18 puntos de daño Hasta los 60 metros Con una munición de Antiguamente era de 45 más 1 Hoy es de 40 Si no me equivoco 40 más 1 Sí, 40 más 1 Y funciona realmente bien ¿Por qué deberíais usar esta arma? Después de que también tiene la cadencia de 600 disparos por minuto Y tiene modos de disparo de automático y semi-automático No está nada mal La verdad Y la recarga como cosa alternativa es de 3.6 segundos O sea, es un cargador Se recarga bastante rápido Pero bueno ¿Por qué debéis usarla? Es conjuntamente precisa O sea, es una bestia de la precisión No se mueve una mierda Es como jugar con el AK-12 O sea, es un arma que tiene bastante alcance Es un rifle de asalto con mayor alcance Básicamente, ¿vale? No se mueve prácticamente nada De cadera va bastante bien La verdad Va bastante bien Para no ser una metadera ligera Que suele ir bastante mal Pero va bastante bien Ojo aquí Como me mata este tío con la escopeta Me encanta O sea, después de haber dejado con 40 puntos de daño Me mata ahí del escopetazo de Cristo Dándose la vuelta Así que Yo la recomendaría usarla Sí Totalmente ¿Vale? Ahora os digo lo que yo recomiendo yo Vamos, básicamente lo que yo Recomendaría yo para llevar esta Esta arma en Battlefield 4 Para poder usarla ¿Vale? ¿Dónde está? Aquí No, esto no Este de vídeos no Esto es lo más feliz Joder Ahora he perdido la carpeta Me cago en la leche ¿Dónde está? Aquí ¿Vale? ¿Lo encontré? Ay, mira mal Vale Aquí Entonces, lo que yo recomendaría para esto Sería Una mira de un aumento Si queréis de 4 con 4 Va bien Va muy bien Está jugando con 4 Pero toco locker y digo Vale Voy a cambiarme la mirilla Porque no Va a tocar locker Lo sabía Pues en la anterior partida Pues ya me puse la cobra y fuera Mira láser Para aumentar un poquito El disparo de la cadera Si no estáis cerca de los enemigos Apagadlo Porque se ve en suerte un montón Silenciador PBS 4 Y Láser ergonómica ¿Vale? Ya funciona con eso Funciona que te cagas O sea, es una puta bestia Funciona realmente bien Y Lo que tiene esta metalera ligera Que funciona bien Que es muy precisa Y aunque tenga un cargador pequeño Para ser una ligera Pues funciona muy bien El silenciador para modos de juego Ya sabéis Como siempre os digo Sin Sin tanques Sin vehículos Va realmente bien Funciona muy bien Entonces Por eso Metedle caña con el silenciador Y veréis que bien Lo vais a usar La verdad Funciona Extremadamente bien Era pasando el gameplay Pues eso En aparición locker Una ligera Pues no se siente bien A no ser que sea otra ligera Que creo que vemos mañana Porque esa sí que es una puta bestia Me he enamorado de esa arma ¿Vale? Me parece La mejor ligera Con la que he jugado En ningún juego Ni de COD Ni de Battlefield Ni de ningún shooter La mejor ligera de la historia Está en este juego Está en este juego La verdad Está en este juego Ya que Me parece simplemente Una bastada No es de alto cargador Tiene 101 cartuchos Es de cargador tetón Como se le llama El cargador tetas ¿Vale? El tambor Doble tambor Perdón Y ya sabréis Más o menos Cual es La metedora ligera Que os estoy diciendo ¿Vale? Que veréis Mañana en el canal Por la mañana Ya vamos a tener Más o menos Una habitualidad De los vídeos Va a ser un poquito Más Mala De lo que me gustaría Ya que me ha salido Una cosita Y no puedo estar Como antes Al 100% Jugando para vosotros Prácticamente ¿Vale? Entonces ya os digo Que esta Funciona muy bien Funciona muy bien Y ya veréis Como Que bien hablo de ella Pero bueno Es lo que pasa Se está acabando ya el vídeo No he comentado mucho En el gameplay Pero bueno No parece un bloque Ya sabéis la que se puede montar Y bueno El tío de escopetillas El equipo ese Que va todos con el cuchillo Y demás Que asco lo escogí Porque estuve Unas cuantas partidas Con ellos Y eran asquerosos Estaban Bueno El asalto iba con la escopeta Y poniéndose en las esquinas Como venga No iba Iba de esquina en esquina Y no se paraba De quedar en las esquinas Ese tío no hace más que campear Pero bueno Ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejar vuestro me gusta Favoritos Compartid el vídeo Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos Mañana en otro vídeo Un saludo Muchísimas gracias Adiós Adiós Adiós